Gracias por seguir junto a nosotros y ya estamos aquí en el set de esta es tu casa, por favor. Recibamos con un fuerte aplauso estos grandes artistas ecuatorianos, Daniel Betangul y el Capitán Ferraro. Chicos, bienvenidos. Qué chévere que estén aquí, chicos. Bienvenidos. La verdad es que los extrañamos. Ajá, sí. Ha pasado tanto tiempo, Daniel, que no venías y la verdad es que, bueno, gracias a Dios, todos bien. No sabía que Daniel también había tenido COVID, pero han pasado tantos meses. Daniel, cuéntanos qué ha pasado en este tiempo. Bueno, pues imagínate, tiempos que nos han mantenido a todos con mucha incertidumbre, mucha tensión, muchos temores, ¿no? Que a veces nos paralizan, nos dio COVID suave, despacio. Yo creo que igual manteniéndonos en casa podíamos salir adelante, gracias a Dios. Así que aquí estamos, tranquilos. En los primeros meses de la cuarentena me enfoqué un poquito también en ayudar a la gente, en hacer unos convenios con algunas marcas para esos conciertos online que logramos hacer para recaudar fondos y así también esos recursos destinarlos a la gente que realmente lo necesitaba. Sí, y sabes que básicamente con este tema renacer, yo lo traigo también a colación a esta época que hemos tenido que vivir. Los cuatro hemos tenido COVID y los cuatro también, de alguna manera, nos dio la oportunidad, Dios, de renacer, de volver a vivir. Porque a unos no les dio esa oportunidad y muchos sí la hemos podido gozar. Así que de alguna manera tiene que ver con esta época. Totalmente, totalmente. Es una canción que se puede, qué sé yo, catalogar como un alivio divinuto a todos los temores que hemos tenido, a todos los dolores que mucha gente ha perdido, familias, ha perdido negocios, económicamente también se han visto golpeados. Entonces, esta es una oportunidad para aprender de esta lección durísima que nos dio la vida. Y renacer más fuerte todavía, renacer. Me encanta la palabra, es tan poderosa y la verdad es que yo creo que a través de la música, Daniel, que es lo que tú haces, esas sensibilidades que puedes llegar a los corazones de las personas, ¿no? Porque todos, yo siempre creo que el Ecuador, mientras más unido esté, pues vamos a salir más pronto adelante. Así es. Y bueno, cuéntame un poco, ya nos vas a cantar la canción, pero un poco las palabras, lo que usaste, la sensibilidad, el mensaje como tal. Los ecuatorianos somos expertos en renacer de las cenizas, ¿cierto? Somos expertos con tantas cosas que nos han sucedido, tantos dolores que hemos pasado. Históricamente, estamos catalogados como uno de los países que mejor salen de las cenizas, se levantan de las cenizas. Y lo hemos demostrado durante nuestra historia. Y no es excepción, con Jorge Luis Borges, pues que manda este mensajito y un regalito a la gente, como para que sientan que se alivia este dolor, que se alivia este problema y podamos salir adelante. Así que, nada, que lo disfruten. Ahora, Daniel, también hemos escuchado sobre este Renacer Challenge. ¿Nos puedes conversar un poco? Ah, bueno, sí, hicimos una pequeña campaña con esta canción, bien bonita. Primero para ayudar a los emprendedores que están surgiendo, resurgiendo una vez más, y que se están atreviendo también a lanzarse, a abrir nuevos negocios. Entonces, hicimos un pequeño challenge, que es llevar y regalar alimento o algo necesario para la gente que está en la calle pasándola mal o que está complicada. Esta imagen yo vi ayer y la verdad es que, no sé, qué hermoso gesto. Esa niña es una niña con otro bebé. Qué ves, y eso me rompió un poco el corazón, pero eso que haces, eso de llevar alimentos, es una manera de ayudar, de compartir, aunque sea lo poquito que tenemos con los demás. Y sabes que me encanta lo que haces porque hay tanta gente que te sigue, que te admira, y lo que haces es súper positivo, Daniel. O sea, vas como que plantando las semillitas para que yo cuando pienso, o sea, claro, todos tenemos como que el día a día, el corriendo, los hijos, bla, 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 pero de repente no te, es como que normalizas que esto pase, como que estás en el semáforo y ves que la gente está ahí pidiendo que la situación es dura, pero si tuvieras este minuto de decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Lo estás haciendo? Es un pequeño gesto insignificante, una banana, algo de comer a ayudar a renacer a las personas que están tratando de hacerlo. Es simplemente una ayuda que, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pues es simplemente un gesto sencillo que puede llenar el alma de alguien. Y que puede cambiarle o sacarle sonrisas. Exacto. Y bueno, también decíamos que hay tantos challenges que están válidos, ¿no? De entretener, de jugar, de bailar, etcétera, pero este es un challenge con propósito. Claro, es un challenge humanitario, un challenge humanitario que nos sumamos, nos sumamos y te felicitamos también a ustedes en realidad, chicos, porque este tipo de challenges no son muy, no sé, no son muy comunes, en realidad, son muy pocos. Y cuando tenemos este tipo de gestos, aterrizamos a una realidad y vemos que hay otras personas que a pesar de la situación tienen esas ganas de seguir adelante y más aún cuando hay personajes como ustedes que también les transmiten esa buena vibra. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a nosotros, caramba. Por darnos ese ejemplo. Encantado. Así que bueno, no hablemos más porque queremos escuchar la canción. Ya mi mamá va a llorar y te juro. Sí, pero queremos contagiarnos de esta buena vibra para que le llegue a su corazón y usted también haga un cambio. Así como Daniel, pues planta a esa semillita con la música, usted también lo haga de soy en adelante en su vida y en la gente que lo rodea. Vamos a retarlos a ustedes que hagan el challenge también, a la Eli que nos está viendo, a toda la gente en Quito también, para que empiecen a hacer ese challenge y lo hagamos viral. Un challenge de verdad, un challenge con propósito. Con propósito, así es, así que Daniel y el capitán, el renacer de ustedes. Bienvenido.